Familiar ubicada en Oria y recoge don Cristóbal Sánchez, productores ecológicos y en agricultura regenerativa de un olivar situado a 1.100 metros de altitud. Ahí está don Cristóbal recogiendo el distintivo y llega el turno para Licores el Gadorense. Recoge el distintivo doña Amparo Pérez, llegado, destacan por su conocido Licor de Maltaní.